Nacional España. La unión nos hace fuertes, la división nos corroe y nos destruye. En la misa oficiada en la Basílica de la Sagrada Familia por el Arzobispo y Cardenal de Barcelona, Juan José Omeya, en memoria de las víctimas del atentado, ha hecho un llamamiento a la paz y a la unidad para vencer al terror. La unión nos hace fuertes, la división nos corroe y destruye. Ha dicho Omeya que ha instado a estar unidos con un objetivo común, la fraternidad, el respeto y el amor solidario, ha asegurado. Es hermoso ver que autoridades, Estado, autonomías y personas de diferentes confesiones y condiciones sociales estamos unidos por un objetivo común, conseguir la paz, respeto, fraternidad y amor solidario, ha dicho el Cardenal ante una nutrida plana de autoridades. El Cardenal Omeya ha agradecido la proximidad del Papa Francisco durante estos momentos de dolor para Cataluña. El arzobispo invitó a construir una sociedad en paz y en libertad, porque la paz es el mejor alimento de nuestras vidas y para conseguirlo no debemos escatimar esfuerzos. Que el Señor nos conceda a todos ser artesanos de la paz, ha precisado.